Mi nombre es Juan Diego Jaramillo Hernández, soy estudiante de literatura de la UNAV y realizaré un análisis de la obra Luna Caliente de Mempo Giardinelli desde la teoría postcolonial. Cuando hablamos de la teoría postcolonial, entendemos que es un término que encierra lo que se denomina la interacción cultural y que se compone de múltiples partes que van desde los pensamientos coloniales, las culturas propias, hasta los procesos migratorios para construir una identidad propia. De esta manera se logrará descolonizar el conocimiento occidental y realzar el conocimiento propio. No se puede dudar que el colonialismo es una marca que se crea en las sociedades que se independizaron ya que modificó profundamente el orden social y político existente, a tal punto que las marginalizó. El objetivo fundamental del colonizador era dominar e introducir sus pensamientos en las sociedades, tanto que se puede afirmar que el colonialismo es una forma de conocimiento. La crítica postcolonial se construye desde el proceso de desvinculación de la colonización y de la reapropiación de la historia para construir un conocimiento diferente desde la propia identidad, pero sin dejar de lado las implicaciones que el periodo colonial tuvo sobre la historia de las sociedades. Así como lo explica Robert J. C. Jung en su ensayo, ¿Qué es la teoría postcolonial? Abro comillas. Aquí tenemos la explicación última del efecto de alienación del lenguaje de la teoría postcolonial. Porque en este momento llegamos a la difícil e incómoda posibilidad de considerar que todo conocimiento occidental directa o indirectamente es una forma de discurso colonial. Por esta razón, una de las tareas más importantes del postcolonialismo debe ser la producción de una etnografía crítica de Occidente, un análisis de la historia de Occidente perseguida por el espectro de los excesos de su propia historia. Cierro comillas. M. Mempo Giardinelli, escritor, periodista y profesor argentino, escribe Luna Caliente. Luna Caliente es una novela que contiene muchos subgéneros. Es erótica, policía. Su temática se desenvuelve alrededor de un crimen con un ambiente de suspenso que su argumento permite desarrollar una sátira social y una denuncia al orden establecido. Ramiro Bernández, un joven abogado egresado de una universidad francesa, doctor en jurisprudencia, regresa a su ciudad natal, el Chaco, en Argentina. Un médico amigo de la familia lo invita a su casa. Luna conoce a Araceli, la hija de este, quedando dominado por la belleza y sensualidad que emana. Este hecho marcará el comportamiento de Ramiro, que a pesar de tener un alto nivel cultural e intelectual, se ve envuelto en una pasión descontrolada, dejándose de llevar por sus instintos. Entonces, Ramiro es dominado por su instinto, va hasta la habitación de Araceli, ahoga sus gritos con una mano y con la otra la golpea, satisface sus instintos sexuales y para callarla la ahoga con una almohada. Ramiro huye del lugar, pero se encuentra con Braulio, padre de Araceli, que desea seguir bebiendo, se ve obligado a llevarlo consigo en la huida. Posteriormente discuten y Ramiro lo golpea hasta dejarlo sin conocimiento, y es así como planifica el asesinato de Braulio. Todos los hechos suceden durante un periodo en Argentina de dictadura y represión social. Argentina perdió su curso político y económico, y las fuerzas militares se tomaron el poder tras un golpe de Estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla. Cabe anotar que este tipo de gobierno se da con el propósito de restablecer un orden, por así decirlo, en sociedades con democracias frágiles y sobre todo en regiones colonizadas como en América Latina y en África. El protagonista entonces ha regresado después de realizar sus estudios en Francia, a su país con el deseo de ingresar a la clase dominante y ascender en la sociedad a través de un trabajo como profesor de la universidad. Goza el reconciliamiento de la sociedad provinciana de que un coterráneo haya recorrido el mundo. Así también el régimen se lo hace saber en un momento de la novela, que esa característica de haber estudiado en el exterior y de ser una persona limpia de antecedentes, lo hace ser escogido como un hombre de reserva para el proceso de reorganización social y política del país. Pero lo que no se sabe es que ese distinguido profesional educado en el exterior es un violador y un asesino, tanto como el régimen dictatorial que aniquila los derechos de las personas. De hecho, se puede hacer una similitud entre las características del protagonista y la situación de un social y política que se vive en Argentina. Al protagonista no le importa si no satisfacer sus instintos. El deseo de poseer a Araceli le impide razonar, le impide anteponer los valores humanos, le impide pensar, no le importa matar para satisfacerse. De la misma manera, una dictadura, a través de las intervenciones militares, da el conocimiento al otro de forma represiva. No le importa hacer la fuerza como recurso, la violencia es una alternativa natural de esta clase de regímenes. El régimen dictatorial llega al punto de decirle al protagonista que lo más importante es que confiese y se mató al doctor Braulio y en caso tal, ellos podrán ayudarle porque ese crimencito no les importa. Lo más relevante es que el orden político no se pierda y como Ramírez es un escogido para el régimen, es importante saber la verdad para atenuar la situación. A continuación, un párrafo de la novela que así lo describe. Abro comillas. Voy a hacerle claro nuevamente, doctor. Usted no está siendo admitido en la universidad solo por sus estudios ni por sus títulos. En este proceso en el que estamos empeñadas las Fuerzas Armadas, ello no es posible sin nuestro consentimiento. Usted viene a ser lo que Dios llamaría un hombre de reserva, una persona de estudio que nos interesa mucho y hasta ahora sus antecedentes son impecables. Se da cuenta y este, digamoslo, este crimen, asesinato, enturbia todo. Por ello, quiero que nos entendamos y se lo voy a decir de una buena vez. Si usted confiesa, podemos ayudarlo. Cierro comillas. Nos encontramos con que esta situación narrada en la obra contiene continuidades de las prácticas colonialistas. Es como si en el presente estos fragmentos reaparecen en las lógicas de explotación y dominación, es decir, el poseer por la fuerza a Araceli, en el caso de Ramiro, la fuerza del régimen dictatorial para restablecer el orden político en una sociedad. De esta manera, el tiempo presente, calificado como postcolonial, comprende los nuevos rasgos de las políticas colonialistas. Araceli, en este contexto, juega el papel de función-significación en el entendido que su seducción a Ramiro es como se describe un deslumbramiento, un recuerdo de ella, y era desesperante y hasta excitante. Significa entonces que ella es el motivo de las luchas coloniales y se convierte en el principio de la rebeldía por la dominación y desde su función condena a Ramiro para siempre. En principio, Ramiro silencia a Araceli para poder satisfacer sus instintos sexuales. Después, ella se despierta para vengarse una y otra vez, hace intercambiar los papeles y dominarlo. Este es otro elemento de la postcolonización, como es el de rebelarse ante la fuerza y el dominio. La sexualidad que viven los personajes está cargada de violencia física y de esta forma se presenta la tortura que representó la colonización y hasta un régimen dictatorial implícito en la novela. Por otra parte, en la narración se hace presente la cultura propia de un pueblo cuando se observa expresiones, costumbres y personajes argentinos como por ejemplo el Che, que es muy usado para llamar la atención de alguien sin usar su nombre. También es en cierto párrafo, el protagonista recuerda el ser imaginario el que hablaba Borges Catubiepas para decir que quisiera caer muerto en ese instante ante su mirada. O cuando se encuentra solo en la celda y oye en la radio una canción de Charlie García que habla sobre la soledad o cuando hace referencia a un árbol muy predominante en Argentina, el lapacho. O la costumbre de tomar vino porque es el país más productor de América Latina y la bebida nacional por excelencia. Las migraciones de origen europeo se hacen presentes en la historia con los apellidos de ciertos personajes como Bernardes, que es gallego, Tenenbaum, francés, y su genealogía es judía, Almiron es español y Bocchetti es italiano. Luna Caliente es una obra provista de todos los elementos para analizarla dentro de la crítica poscolonial. Posee además un narrador omnisciente y gracias a ello podemos penetrar en el interior del protagonista, encontrándonos con una persona de trastornos psicológicos. De igual manera nos permite ver la transformación de la célica, pasar a una niña inocente a una persona linfómana y a esta peligrosa. De esta forma evidenciamos un cambio de roles de un violador a un acosado.